Street, me the boss, me the boss, ah, demasiado de duro, oh, crrr, bow Todas las mujeres me quieren a mí, es normal desde que yo nací Soy el mejor, soy el MVP, eso no fue fácil Traqueteando, coronando, easy, estaba quedao, andaba en bici Ahora ando en el Mercedes, fumando weed, no conocen cómo es vivir así Ahora ando con mi gang, con mi gang, con mi gang, puro Gucci Gaze, Gucci Gaze, Gucci Gaze Puro Philly Plain, Philly Plain, Philly Plain, está todo bien, está todo bien, está todo bien Tenemos el dinero, mi nombre se respeta, no estamos perdonando En la yeka, mi estilo es abstracto para que ninguno se parezca a Street, ah Mi estilo es como que estoy fronteando, pero es normal, chamaco, solo le estoy contando Siga caminando, no sabe con quién ando, el fajo que andamos, con la liga lo estamos amarrando Porque es un big bag el que ando, pasamos a lavar el carro, saco un millón del banco No sabe los números que ando, las outies me dicen que no quiere que la preñe un blanco Street, ah Crr Todas las mujeres me quieren a mí, es normal desde que yo nací Soy el mejor, soy el MVP, eso no fue fácil Traqueteando, coronando, easy, estaba quedao, andaba en bici Ahora ando en el Mercedes, fumando weed, no conocen cómo es vivir así Ahora ando con mi Ken, con mi Ken, con mi Ken, puro Gucci Guest, Gucci Guest, puro Fili Plain Fili Plain, Fili Plain, está todo bien, está todo bien, está todo bien Gracias a Dios, ah Los planes de Dios, ah Los planes de Dios, ah Crr Vau Cosplay, ah 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 Cosplay, ah